Una que por ejemplo cuando... Yo creo que puede haber errores, por ejemplo creo que un error fue decir que el Partido Colorado había llegado a un 19% por lo que se dio en ese pequeño debate de presentación de ideas que dije, pero es una locura decir que porque expusieron unas ideas locas sueltas un partido crece 4%, es como decir la gente muy poco inteligente para decir eso. Lo que sí me parece que tal vez, no sé si las encuestadoras lo han tomado o bueno, o es un fenómeno muy nuevo es la bochornosa cantidad de dineros públicos que se pusieron en la campaña arriba de 80 millones de dólares que bombardearon sistemáticamente la gente ¿Y eso qué tiene que ver con la encuestadora? Y bueno, a eso voy, que la encuestadora hace un paneo y toma una historia de análisis de durante muchísimos años y me parece que este escenario real, digo bochornoso porque hablamos de 100 millones de dólares impuestos de los dineros públicos en una campaña hace un escenario nuevo que antes no estaba, porque hay que reconocer que antes no estaba. Entonces me parece que también. Y en un ejemplo de estos bochornosos, yo ya estaba cerrando la edición del día y me reunía con gente del CH20 y me decían es increíble que los vuelvan a votar les tiraron la casa, se las dinamitaron, se las corrieron a la calle y los vuelven a votar. Esa gente decía, yo no los voto más sin embargo estoy seguro que casi todos votaron. Macalá.